Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Lamentablemente las autoridades de salud notificaron el fallecimiento de un hombre de 69 años de edad quien no logró superar el COVID-19. Dos fueron los nuevos casos registrados en mujeres y se reportó la recuperación de 12 personas. En total 63 son los casos activos en el distrito, de ellos 16 permanecen en unidades de cuidados intensivos, 36 hospitalizados y 11 se recuperan en sus casas. Con esta persona ya son 827 las muertes presentadas por COVID-19 en la ciudad. Las autoridades esperan que la comunidad no baje la guardia y continúe cuidándose para así evitar más casos en Barranca Bermeja. Gracias por ver el video. Gracias.